Vamos a ver una nota que tiene que ver con los estudiantes ¿Están pensando ir de viaje de fin de curso? Esta es la propuesta Esta es la nota con la gente de F5 Turismo Bueno, esta es una de las discusiones donde traen a los chicos para poder ver desde un mirador, el punto máximo 800 metros sobre el nivel del mar todos los chicos de esa cova mirando el dique San Roque un lago artificial que realmente es espectacular disfrutarlo ¡Saluden, Che! ¡Saluden! Estamos con Marcelo Musso y Miguel Lozano ellos son coordinadores generales, socios y gerentes de la firma Sakura Buenas, ¿cómo están? Gracias por recibirnos de la forma que lo hicieron No, gracias a ustedes por compartir una semana con nosotros realmente con este grupo estamos terminando la temporada una escuela privada más de las que estamos acostumbrados a traer ya han pasado 1100 chicos dos meses acá en Carlos Paz realmente que es un placer tenerlos para que puedan mostrarlo que los chicos están disfrutando de esto que nosotros decimos que es diversión total, que es un viaje egresado ¿Este servicio puede ser comprado a través o adquirido a través de otra empresa de turismo? ¿O solamente tiene sus vendedores específicos? Nosotros tenemos la casa central en Formosa, Formosa Capital y después tenemos sucursales, tenemos comercializadoras en nuestro servicio en Corrientes y después en el interior de Formosa e interior de Corrientes Próximamente estamos viendo para abrir lo que es la provincia del Chaco en la localidad de Resistencia pero si bien los chicos entrando en internet en cualquier página de turismo de la nación van a encontrar que la agencia Sakura Viajes está habilitada como para vender turismo estudiantil que es muy importante hoy, lo van a ver ahora acá en Carlos Paz son pocas las empresas que pueden andar con chicos estudiantiles porque tienen que cumplimentar una serie de requisitos para poder traerlos nosotros tenemos toda la responsabilidad, como dijo Marcelo, a partir del mes de octubre ya estuvimos trabajando con los chicos primarios y secundarios todas las fiestas, toda la diversión, ellos lo tuvieron y lo ven plamado en la cara de los chicos, en los recuerdos que se llevan y después los comentarios que llevan tanto Corrientes como Formosa Bueno, más que ilocuente porque vamos a ser testigos, somos testigos de todos los servicios y cómo se manejan Sí, la verdad que estar con chicos es una responsabilidad muy grande obviamente que hay una ley de turismo estudiantil que hay que cumplimentar nosotros la hacemos por completo, dando tranquilidad y seguridad a los padres que es lo más importante cuando trabajamos ya sea con chicos de secundario o de primario y obviamente dentro de la base lo que es un viaje egresado darle mucha diversión, que conozcan una provincia tan hermosa y una villa como Carlos Paz que va a acoger a muchos turistas este verano con las obras de trato más importantes del país así que estamos terminando la temporada que nos van a estar viendo también en Corrientes así que vamos a tener la gracia de traer chicos de esta provincia tan querida y bueno, gracias a ustedes por compartir esta semana con nosotros Muchísimas gracias y a la gente con la que se tienen que comunicar en Corrientes y Resistencia para poder contactar el servicio de ustedes Este año 2012 vamos a estar representados por F5 así que ya van a tener novedades nuestras porque vamos a hacer una movida muy importante para mostrar lo que es Sakura, que hace con turismo estudiantil y también en otros aspectos de lo que es turismo individual Muchas gracias, tu despedida ahora Saben, confíen en nosotros Lo mejor está acá en Carlos Paz y en todos los destinos y con Sakura es que la pueden pasar mejor gente y nos vemos pronto Sakura, diversión asegurada Total, exactamente Gracias Vamos a hacer otro corte comercial y ya volvemos con más Entre el Cielo Hoy es el infierno ¡Gracias! ¡Gracias!